¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, seguro que más de uno ha sentido nostalgia con la vieja intro y es que recuperamos una de las secciones que más me gusta grabar y que por algún... bueno, el motivo es que soy un puto vago pues siempre se me acaba quedando ahí colgada y ahora recuperamos, en serio, será una sección semanal eso sí, no puedo prometer que se suba un día en concreto porque no siempre puedo grabar pero sí que va a ser semanal, así que ya sabes, puedes aprovechar este mismo vídeo para dejar aquí abajo tu pregunta ya sea pues tecnológica, personal, general, básicamente, lo que te venga en gana y voy a pillar las más interesantes para el Android de Contesta de la semana que viene ahora bien, como ya estáis viendo que tengo varios móviles y es que aprovecho este vídeo para responder a la pregunta que más se repite estas últimas semanas en mis vídeos que es Edu, porque sigues a día de hoy con el OnePlus 3T o variaciones de este tipo ¿por qué no te has pasado a OnePlus 5, al S8, al Mate 10, al Note 8 que es con el que ahora mismo X está grabando este vídeo? y voy a responder a esto la respuesta corta es porque para mi uso personal y destaco para mi uso personal ninguno de estos móviles está a la altura de OnePlus 3T y la respuesta larga es que todos los móviles, o sea, tanto estos como pues todos en general tienen sus puntos débiles y los puntos débiles de OnePlus 3T me molestan menos que los de todos los demás móviles, motivo por el cual sigo a día de hoy con el OnePlus 3T eso sí, aclaro que si me tuviese que pasar a uno de estos y que de hecho aún estoy dudando de si hacerlo definitivamente o no, es el Pixel 2 XL lo estoy llevando ahora mismo los dos a la vez para preparar la review del Pixel 2 XL que voy a subir muy pronto y aún no sé tras la review si definitivamente me quedaré con él o continuaré con el OnePlus 3T, esto ya lo veré y lo comentaré si caso por Twitter los problemas del OnePlus 3T son principalmente dos, la batería que se quedan unas 4 horas de pantalla nada del otro mundo y el segundo la cámara que si bien es una cámara normal, está bien se pueden hacer fotos chulas, no está a la altura ni de coña del resto de la gama alta pero como comento son dos puntos débiles que no se notan en mi caso en cuanto a la experiencia de usuario que para mi si tuviese que poner la prioridad absoluta, para mi es la experiencia de usuario tanto el sensor de huellas, la fluidez del sistema operativo para mi es vital cosa que me falla en diferentes aspectos, cada uno ahora lo voy a comentar así un poco por encima en el resto de los móviles, por ejemplo el OnePlus 5 tiene el problema del scroll en la pantalla sé que hay gente que no lo nota o no le molesta, sé que hay gente que lo ha devuelto por ello yo soy de los que tramito la devolución pero por un día al organizar el envío se me quedó fuera y aquí lo tengo, puede que la acabe sorteando pero al hacer scroll, al utilizar este móvil en general me marea, me marea, me caga totalmente la experiencia de usuario por otro lado el Mate 10 es un móvil que para mi uso es, o sea, el tamaño cómodo para mi es demasiado ancho y eso que yo tengo una mano relativamente grande, pero aún así se me hace incómodo y luego la capa de personalización de Huawei, que creéis que os diga, no me acaba de convencer y luego tanto el S8 que por tamaño y sobre todo de pantalla, aunque son 5,8 pulgadas que no os deje engañar, ya que tiene el ancho de un móvil de 5 pulgadas por ejemplo en el teclado se nota mucho, se me queda pequeño otro que sí que me gusta bastante es el Note 8, pero tanto, o sea, principalmente la capa de personalización y el sistema de desbloqueo del Note 8 me jode bastante tanto el sensor de huellas queda extremadamente alto como lo que es el escáner de iris, no me termina de convencer del todo no me funcionó correctamente y ya os digo, este es básicamente el resumen y sobre todo y sinceramente yo siempre, lo sabéis los que lleváis aquí tiempo siempre he dicho que para mi siempre prefiero Android puro pero he sido estos últimos meses al probar esta serie de últimos teléfonos cuando me he dado cuenta de hasta que punto aprecio Android puro o hasta que punto, pues sí que es cierto de que las capas de personalización hace 3 años eran un desastre absoluto es decir, la diferencia con Android puro en ese momento era bestial sí que es cierto que se ha recortado pero es totalmente cierto, sigue siendo así que sigue por debajo de la fluidez de Android puro o sea, me ha gustado mucho, lo comentaré en la review del Pixel que tú lo coges y es como que al utilizarlo da gusto todo lo que haces funciona extremadamente fluido y el Note 8 mismo, tal cual al sacarlo de la caja no funciona igual de fluido el Mate 10 no funciona igual de fluido que no tiene nada que ver, por ejemplo con el tiempo de carga si estás jugando al Asphalt, lo que te tarda esto es principalmente procesador pero para mi es muy importante utilizarlo y también en esta línea el sensor de huellas de OnePlus 3T es como que a OnePlus 3T, pim, pam ya lo tienes todo directamente funciona muy cómodo sin embargo en otros teléfonos sigue sin terminando de convencer y espero, por ejemplo, que a OnePlus 5T o sea, hay gente que dice te paga OnePlus para seguir utilizando OnePlus 3T mira, tanto este como este me los he comprado yo en cambio, por ejemplo, Huawei me envió este este igual es un préstamo y este me lo tuve que comprar al igual que OnePlus 3T y de hecho, el OnePlus 5 lo puse bastante a parir por el tema de la pantalla así que evidentemente no pero me sigue siendo un dispositivo que para mi uso es muy cómodo y espero, por ejemplo que tanto OnePlus 5T como quizás si me acabo pasando al Pixel 2 XL consigan estar y de nuevo repito para mi uso personal a la altura así que nada Androides este es el motivo por el que a día de hoy sigo utilizando este móvil espero que por no mucho tiempo lo que significaría que he probado un otro dispositivo que para mi uso sea superior con lo cual yo estaría especialmente contento así que nada Androides si ya sabes puedes dejar aquí debajo en los comentarios tu pregunta y pillaré las más interesantes y chulas para el siguiente el Androide contesta así que nada Androides hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado y como siempre olvides darle un buen like para ayudar que me hago joder a la comunidad pro Android a seguir creciendo un día tras día hasta la próxima Androides y 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